Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva sección aquí en el canal que muy probablemente como todas las demás termine por allá arrumada en el cuarto de San Alejo pero bueno aquí estamos, bienvenidos y bienvenidas a el primer capítulo de Shokugeki no Juancen Lo sé, lo sé, hashtag súper original y más que un chef aquí parezco un maniático con este cuchillote pero pues así es Shokugeki no Soma y hashtag si me siguen en mis redes sociales sabrán que amo Shokugeki y pues uno de mis grandes sueños de la vida fue ser chef, especialmente pastelero pero pues quemo hasta el agua así que por qué no traerles esta sección al canal que ya que aquí amamos con pasión a Asia pues por qué no empieza, pero bueno espérense porque estoy hablando muchas pendejadas lo usual pero no les he explicado de qué va esto y voy a dejar el cuchillo porque si no alguien va a perder un ojo ¿Qué Shokugeki no Juancen? Pues básicamente es una sección que quería traer desde hace ya bastante aquí al canal donde pues básicamente soy yo cocinando, haciendo cosas, comida, postres, yo no sé qué pero lo más importante es que no van a hacer cualquier huevo frito con arroz que por cierto es delicioso no, nada de esas cosas, sino serán cosillas asiáticas si les gusta esta sección denle un lindo lindo like, suscríbanse, comenten y pues déjenme en los comentarios si quieren que a lo mejor para el próximo Shokugeki no Juancen me atreva a hacer esta vez algo épico, quizás las gachas, gachas, ese desayuno que vemos tanto en nuestras series Biel, lo que sus futuros maridos tailandeses les llevarán por las mañanas díganme si quieren que haga eso o quizás unos dangos, que eso está en mi corazón desde que vi clanas básicamente déjenme todo en los comentarios lo que quieren que haga especialmente de hashtag Asia porque fanboys y del mundo Biel lo único que no me pegan es la leche rosa porque son en sitios ingredientes raros y tan de raras así y yo no las consigo pero si vieron mi blog del Sofa 2019 pues yo me dije empecemos con algo sencillo, ¿saben? no de que guau, el primer consejero de Dotsuki ni nada por el estilo y habrán visto que compré este ramen coreano en el sofá y me dije pues realmente nunca en mi vida he probado un ramen coreano ni ninguna de estas pastas instantáneas ni nada por el estilo, lo sé soy de los raritos que se crecen solo con verduras y ese tipo de cosas así que por qué no probarlo y a ver qué tal está y a ver si no muero y no solamente tuve este ramen que para nada, es que se vaya a pasar, ¿no? quien dijo eso, no es como que lo haya olvidado por ahí desde el sofá y ya esté a punto de vencerse, ¿no? quien dijo eso, para nada pues también tengo estos palillos que no sé si son chinos, coreanos, de donde sea pero vamos a comer con esto así que me van a acompañar, como diría Ricardo Arpona a mi primera vez comiendo ramen de F coreano y esperemos a ver qué tal está y qué tan bueno y si les gusta esta sección y si no, pues se queda como el montón de secciones que tiene este canal donde básicamente yo las olvido tal como ella me olvidó así, tal cual y bueno, lo primero y más importante es leer las instrucciones de esto que es tan sencillo como poner en una hoja esta cosa con agua, con los sobres que trae y esperemos que no explote la cocina ni que incendie mi edificio ni que acabe con mi país cosas de la vida que pueden pasar necesitaremos pues obviamente el ramen agua que no la tengo aquí pero obviamente tocará echarle agua así que visualícela algo donde cocinar eso y pues yo dije, ¿por qué no el sartén de la carne? así que aquí está y al que no le guste el biel pues se le da un sarténazo en la cabeza hasta que aprenda que el biel es hermoso un plato súper fino, elegante para que nos quepa ahí y que pues ajá que quede lindo y toda la cosa unos palillos para darnos las de hashtag asiáticos que sabemos usar eso pero pues cuando no nos miran usamos cuchara y tenedor y un cuchillote para imaginar que eres Yuki Hirasoma peleando en Totsuki o en dado caso puedes, no sé suplantar tus instintos psicópatas agresivos y de secuestro no sé algo así por el estilo realmente este es más decoración que otra cosa así que ya pasemos a mi cocina a ver si no soy el primer youtuber que quema una ramen instantánea o algo así por el estilo así que vamos bueno y bienvenidos a mi cocina antes de empezar quiero constatar que aquí había una hermosa pila de platos sucios, losa, etc pero mi mamá me obligó a lavarla porque no me dejó que vergüenza que saliera eso y la verdad yo entro de mi pensaba como pero ellos ya me han visto en pijama sin peinarme eso solo afianza más nuestra familiaridad pero pasemos ya a preparar esto que yo estoy haciendo un borolo aquí como si estuviera preparando quien sabe que cosa magistral pero no es más que pues una pasta instantánea que compré por allá en una tienda coreana etc pero vamos a leer las instrucciones dice, dice por suerte está en español se imaginan que esto realmente no es coreano y es yo que sé por acá en Armenia o yo que sé Huila o algo así recolombiano y yo me quedo como ¿qué? dice creo que los videos en la base de sobre las ojuelas en 550 mililitros de agua hirviendo y cociéndolo durante 4 minutos 4 minutos para un mejor sabor agregue verduras frescas y sabulletas pues no tengo nada de eso así que será solo esto bueno aquí tengo mi sartén así que vamos a prenderle fuego a esta cosa a ver y dice que 500 mililitros de 550 este cosito tiene 500 así que 50 sería como por acá supongo que uno lleno de esto con esto no sé bien bueno esperemos a ver y no que termine quemando esto papi 500 500 es el cosito lleno 500 es el cosito lleno si lleno ok que por cierto gente aquí no vayan a esperar yo que sé cambios de cámara si sé cuándo y si sé más porque ustedes saben que a mí me mata la pereza así que si no alcanzan a ver pues visualicen se supone que es en toda esta agua que probablemente no estén viendo y bueno mientras esto herve abramos estos fideos a ver qué a lo mejor yo que sé de pronto viene guardado tu coreano maravilloso con chocolatina y un berenjena los niños se valen saben a qué puede valer uno y yo debería cortar saben es que mejor dejar el cuchillo de maníaco si toca por ahí y vamos a ver esto que trae bueno mientras tanto me voy a ubicar así hola y vamos a ver esto que trae primero huele 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 no sé a qué y ok viene a ver este sobre que dice sopa y es un polvito ok no sé qué hasta ahí viene viene aparte esto que dice hojuelas no sé qué sea esto ok y finalmente pues qué más qué va a venir más aparte pues de a ver si esto me deja abrirlo esto me huele como a unas papas no sé y pues ajá la sopa aquí están los fideos y ya quiero saber a qué sabe esto crudo ahorita me muero pues no sabe nada la verdad así que según las instrucciones que voy a repetir otra vez coloque los fideos las sopas y las abuelas básicamente todo el pinche paquete en agua ahí está hirviendo y cocinar durante cuatro minutotes oh my gosh qué emoción y esperemos a que esto verba pues miren saben que al final me decidí ser un poco menos perezoso fiti horrible así que aquí van a tener unos pocos ángulos así de uh y uh y uh de cerca a ver qué tal queda esto así que esperemos a que esto hierva bueno y como pueden ver esta agua ya está más caliente que los suculentos cuerpazos de nuestros tailandeses así que pues nada pasaré a echar ya mismito los fideos a ver a ver bueno a echar los fideos que aquí están como pueden ver es básicamente un bloque de fideos así que ahí va con calma oh me petro y yo voy y ahí cayeron obviamente pues aquí no desperdiciamos nada y le vamos a echar esto ahí va no sé el que hace un desastre bueno creo que ahí ya fue todo no aquí queda ok y según las instrucciones del paquete pues tenemos que echar el resto y dice que tenemos que echarle este polvo que está aquí que me imagino que no es más que un pinche caldo maggi pero pues con sabor coreano una cosa extraña y lo corté mal ¿a qué huele esto? uff huele a rico y ahí va ahí le fue y también que le temo ya no hemos que echar estas flakes o jueras vamos a ver ¿y esto? pues nada huele como a verduras pero bastante f y ahí se fue todo y pues así se ve esto vamos oh my gosh me siento oh my gosh aquí agitándolo se imaginan ahorita muero aquí yo como no moche y se supone que tenemos quejando dejarlo cocinar cuatro minutos acá en esto que la verdad en mis sueños y mi fantasía esto se veía mejor pero esperemos a ver qué tal sabe eso sí huele bastante rico no sé si recuerdan al mono por dios pero me encanta el de jugar pinche utensilio cocina del mundo mono gracias a ti no me siento solo señor mono usted cree que todo eso me quepa en esa tacita difícil decirlo pero esperemos que sí porque no tengo más grandes ya después de cuatro minutos pues así se ve esto pues se ve bastante bien o sea no sé qué decir realmente al respecto pero pues pasaré a emplatar esto y a ver que lo probemos y a ver si sabe tan mágico como yo me lo imaginaba en mi cabeza o es algo tan casual como me y bueno así es como queda ya en el plato que esperaba yo esto está más caliente que sal a Leo en la novela así que ya pasemos a probarlo a ver qué tal es bueno y a mí aquí ya aquí como que se me hizo bastante de noche pero vamos vamos a ver qué tal es toqueo por dios no sé qué decir al respecto eso sí está ir ir viendo así que pues nada probarlo a ver a ver qué tal es a ver qué onda y pues probemos ok se me empañaron las gafas debo decir que sí está picante pero como me dijo la muchacha ahí de donde compré esto pues está muy poquito pues la verdad está bueno o sea pues tampoco es como que guau oh my god la mejor cosa del planeta tierra dios mío que está pagando pero pues sí está ok me sabe como a como a no sé el sabor es que yo reconozco este sabor pero no me acuerdo me sabe como no sé quizás a chitos picantes o algo así pues igual está bueno la pasta está rica entonces debemos probar el caldo sin intentar quemarme ni morir en el intento por favor ay lo siento pero esto está muy caliente dios mío realmente sí está rico etcétera así que pues al final de cuentas estaba preparando un ramen instantáneo que solo echarle agua y ya o sea tampoco es la gran cosa pero pues nada iré a que mis papás lo prueben a ver qué tal y vuelvo cuando espero que este plato esté vacío varias bromas malas después y bueno aquí ya volvemos ya con esto pues terminado la verdad es que pues incluso hasta aquí tengo un bajo de agua porque no pudimos acabarnos acercando porque esa cosa está demasiado picante y pues la verdad yo soy una dulce florecita para el picante no me va pero realmente estaba rico o sea pues se me hizo un sabor interesante creo que hasta tengo los labios rojos en serio soy una pinche flor una margarita para el picante espero que les haya gustado esta nueva sección en el canal realmente ni siquiera sé si vaya a ver más estoy todo rojo estoy ya está sudando no en serio la flor del picante espero que les haya gustado esta nueva sección no sé si traiga más porque ustedes ya saben cómo son las secciones aquí en el canal son peores que tu ex tóxico que una vez lo viste y luego nunca lo volviste a ver y te dejó embarazado horrible espantoso pero justo así déjenme en los comentarios si quieren a lo mejor que haga otro Shokugeki no Juansei shan 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 con otra cosa esta vez no sé intentando hacer las gachas que tanto vemos en las series o quizás intentar hacer los dangos que yo mejor dicho de que vi clanal algún día tengo que hacer esos dangos y probarlos o cualquier cosa asiática o del mundo o whatever que tenga que ver con cocina déjenmelo abajo en los comentarios recuerden darle like si sé que les gusta llérenle a sus favoritos no sé para qué comenten ahora que me comenten díganme si les gustó si no les gustó la sección whatever lo que quieran déjenme todo en los comentarios compartan este video en todas sus redes sociales facebook twitter instagram youtube y síganme a mí abajo en las mías que estarán en la descripción no se olviden de mandarle al doctor corazón su relato oscuro confesión amenaza de muerte lo que quieran al correo en pantalla y lo más importante ya tú lo sabes y es que justo poh aqua estará apareciendo un sensual o un botón con mi carota para que le piques y te suscribas y tú no es hasta familias encrasteanos que amamos el vier y pues nos estamos preparando para nuestros maridos tailandeses y pues todo lo que sea y nos veremos en un próximo video así que adiosito espero que le den like al video porque no más miren estos sensualones labios rojos carmesí en serio soy una flor para el picante